Corner, ¿qué digo? Corner, tiro libre, tiro libre, está desinflada la pelota, dice Leandro Fernández, dame otra, dame pelota, como decía Ken, ¿se acuerda? Señor, ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? Hay tiro libre que va a tomar Fernández, como es el fútbol grande de Carve, Nacional cuando muere el primer tiempo, quedan 30 segundos para los 47 minutos, 2 a 18 hits, por Carve estamos, Nacional busca la apertura del corner, 0 a 0 el placar, por Carve estamos, Llegará por derecha el mío, a ver cómo va Fernández al área, mire Leandro con el centro, lindo mío Zunino, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional, Nacional, Nacional Zunino, ¡Gol! De Nacional, señores, Matías Zunino, minuto número 47, había tenido un par de tiros libres de Andro Fernández, y no había levantado bien los centros, en esta fue medida, milimétricamente al primer palo, Ahí estaba el número 8, ahí estaba Matías Zunino, para disparar, clásico, con la cabeza, pregundo testazo, al poste izquierdo, se estiró el bruciera, la tocó, pero se le metió en el arco del aporte, abre la cuenta Nacional, Nacional 1, Torque 0, Matías Zunino, el autor de gol, ¡Golazo! ¡Rico Lolo! ¡Qué desperdicio fue verlo a Zunino de laterales de clásico! Hoy aparece mucho más ofensivo, y aquí anticipan el primer palo, para sacar un cabezazo ante un lento burceava, que se tira hacia adentro, y se mete con pelota y todo, Nacional que había equiparado en el final, empieza a ganar el partido muy complicado. Tan fácil, pero tan fácil, como que Leandro Fernández termine bien un centro, tiene bien un centro, le pegue con precisión a la pelota, de todos aquellos que se le han ido hasta lejos por atrás del arco, este fue perfecto, perfecto, al primer palo, para que Zunino abra el marcador, en un momento clave del partido, cuando Nacional no la había pasado bien, y segundos antes de irse al vestuario, terminando el primer tiempo. Momento clave, además, para abrir el marcador. Fútbol por Carver. Señores, hay córner, que va a tomar por puto izquierda al Club Nacional de Fútbol, pie derecho para Leandro Fernández, buscando Nacional, el segundo tanto que le dé tranquilidad, en esta noche de la blanqueada, el gran parque central. Uno a cero, ganó el bolso, gol de Zunino cuando moría el primer tiempo. Somos el fútbol grande de Carver, va a dar la orden a estos kitsch que viene a acomodar hombres en el área que se están agarrando. Madrid o Paredino lo están tomando a Vergesio. Llegará el tiro de la esquina por izquierda, va a la Argentina. Leandro Fernández para meter el centro. Ah, cómo conversa Tojiche, cómo conversa Tojiche. Se demora la ejecución. Llegará el centro, estamos en Radio Carver. La orden de Tojiche. Fernández y el envío, primer palo, el desvío. Le quedó a Polenta por el segundo palo. Quiere enganchar la pista frente. Demendi, mire, allá Diego Polenta para enganchar, para seguir teniendo la pilota por la punta derecha. Llegará como puntero, metió centro. Crucial que no llegó. Le queda Almeida. Derechazo al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, nacional! ¡Cristian Enriqueque Almeida! ¡Gol! 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 ¡Nacional, Almeida! Polenta como un puntero por derecha. Metió al centro. Lo anticiparon a Bovicet. Y la pelota del arquero. Pergeron bollendo. Y apareció Almeida para acomodarse. Confío, me listo para arrematar. Al fondo del arco de las carones. Se giran con el segundo, el minuto y medio del segundo tiempo. Dos para Nacional. Cero para Torque. Cristian Enriqueque Almeida. Lo tome con... ¡Golazo! De Cololo. El fútbol tiene estas cosas. En un minuto y medio de tiempo corrido de partido, Nacional saca dos goles de ventaja. La última jugada del primer tiempo y la primera jugada del segundo tiempo. Almeida con la de palo. Se afirmó bien. Le prendió cartucho al palo derecho. No llegó Buriciaga. Después de una muy buena maniobra de polenta por la derecha. Pero después de otro muy buen centro en el córner de Leandro Fernández. Que se está reivindicando con la pelota parada. El centro era para el arquero. Se la sacó un compañero de las manos a Buriciaga. La jugada siguió. Aprovecha Almeida con un remate al arco. Se corre muy bien y habilitado. Vergesio no puede llegar el arquero. Nacional le baja la cortina al partido. Nacional no va a perder esta noche.